¡Cuántas temas! Bueno, pues aquí estamos otra vez. Mi colega se ha quedado aquí pendiente del segundo antes. Tírale, tírale, tírale. Entra, entra, entra. No te va a venir, no te va a venir. Te está esperando. Te está esperando allí. Tírasela. Lo vas a secar y tienes que ir al final. Allí donde está él está la cinta, ¿vale? Corriendo. Corre, corre. No, no, no. ¿Qué lo va a matar? Ah, pues sí, pues sí. Pues sí, pues que ha pillado, ha pillado. Ha pillado el base, ¿no? Ha coido el fogonazo de la gruna de antes. Ha coido el tío y... Ha pillado el base. Ha coido... Mira lo que ha hecho aquí. Mira cabeza, me hace falta que mire una cosa, tío. ¿Qué? Escúchame. Es un momentito. Mira lo que es eso. Tú, yo como ya está, quiero que vea una cosita a mi colega. Un me gusta. Mire. Ha pillado, ha pillado. Ya lo ha sido. Ahí tiene. ¡Ole! Así, sí. Vale, y ahora te va a salir aquí. Eso ahora al mamá. Ahí en la milla sale ahí, ¿eh? Te tengo que grabar hoy. Unas poquitas de frases. Ah, amigo. Sale ahí la ciencia ahora. Mira, mira, ahí va a salir. ¡Ole! Mira, 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 el compartir es lo que no sale, tío. No sé por qué. A ver. ¡Ole! Sí, hombre, esto, como a todo el mundo. ¿En qué? Que no es profesional esto, cabeza. Ah, porque esto va más de otro rollo. Y esto... Ah, compartí, aquí. Claro, mira, lo va a compartir mi primo. Sí, tú... Claro. Colomio Compart. ¿A dónde pelle? El compartir no va, no sé por qué, tío. Vamos a ver. No sé por qué. Yo voy a ver. Sí, va o no va. Yo tengo tu guardia. Oh, mira, agüita, tío. Reunión de colegas, aquí tranquilito. Aquí, que siempre lo hacemos a distancia. Hoy no, hoy es diferente. Ah, fresquita está. Agüita, tía, quita. Ahí está. A ver, pero no sale. El compartir no funciona, no sé por qué. Pues ya, yo lo compartí, ¿verdad? Pero usted tiene que salir a... Fulano me está compartido el derecho. Pues no sé por qué, me salió. No pasa nada, venga, yo lo miraré. Ya lo miraré. Vamos a ver lo que hay, Shotsky. Carnicería. Carnicería del Paco. Tío, y tú querías... Corre, corre, corre. Venga. ¿Y esto qué es? ¿Está fuerte dónde es? ¿De dónde ha salido yo ahora? Eh, eh, eh. Un momento, un momento. Tú has cogido la cinta, ¿no? Claro. Combina la cinta con la grabadora. ¿Vale? Y ha salido... Yo sé por dónde estás tú. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Te va a salir otro antes. ¿Te acuerdas por dónde ha saltado antes? Antes, sí. Ahí está, León. Con el cuchillo le va a dar. Este está colgado. Toma. Toma. Foconazo. Sartre, corre, vuela. Ay, que está gastando. Mi colega está gastando. Ay, otro menos. Mi colega está gastando bala a lo loco. No, lo loco no. Y le dice, guarda todo lo que ha gastado. Pues la ha guardado. Pero a este me ha pegado un refregonazo. Sartre, por ahí. Pero de este tío, lo tiene que verdeado ahí solo, ¿eh? ¿Por qué? Mareado, buscando al lugar. ¿Por qué? Porque yo te lo digo, es que no te lo puedo decir hasta que no salga, hasta que no sucedan los parámetros. Pues pírala. Una espuñadura para ver. Vale, vale, vale. ¿Me puede quitar el volumen de esta copla? Sí. Ah, es que mi colega, la parte técnica no la conozco. Ah, pero que... Ustedes que yo tengo el mío silenciado. Ah, aquí. Ay, ay, ay. Así rebota menos. Muy bien. Vamos a saltar por ahí y nos vamos a ir. Venga. Vamos a salir por donde antes. Uy, que bien se ve esto ahora. Muy bien. Por ahí no puedes. Por ahí es con Jill. Que con Jill tenemos que hacer todo eso. Yo no lo hago, pero tú tienes que hacerlo. Salimos puerta de la derecha. Derecha, derecha. Ah, ahí está. Ahí está, mi coleguilla. Todo el mundo. Y ahora, pistolita, por favor, gracias. Pum, pum, pum. Tírele. Vale. Mata a toda esta gente porque tiene que coger granada que hay en la puerta de la izquierda. Es muy importante. Bien, muy bien. Vete para la puerta de la izquierda. Y ahora se va a respetizar. Entra, entra, entra. Utiliza la tarjeta. A ver, buen tiempo. He pasado la tarde ahí. He pasado ahí toda la tarde, mi colega. Entramos. Muy bien. Cogemos todo lo que hay ahí. Venga. Carga, salde. Perfecto. Ahí está, mi colega. Es que está aceptado el cigarrito de puta madre. Ay, 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 salde. Ay, 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 ay. ¿Esto qué es? Sousa ahí. Sigue buscando. Sigue buscando. Ahí tiene que haber más cosas. Tiene que haber... ¡Ah! ¡La quiniela! ¡Ni cago! Tira la tarjeta, tira la tarjeta. La tarjeta, la tira. Y la hierba, o la tira o te la metes. Tú verás. Si quieres, puedes hacer una cosa. Sal fuera. Espera, espera, espera. Espera. Voy a... Vamos a gastar hierba. Tirarla por la cara, ¿no? No puede salir fuera. Te puede enfrentar a todo lo que es. ¿Cómo sabes? ¿Cómo la vista de venir? Si te dan una garbañada, pues ya la... Vale, vale. Bien. No, pichó a la cabeza, pichó a la cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí tiene la hierba. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hale! ¡Halo! Métete algo. ¡Ay, uy! Va con el sitio, vale. Date la vuelta ahí con tiempo. Hecho, ¿eh? Métete algo en la vida. Enchúfate algo. Hierbita solo. Hierbita no. Arriba. Y utiliza la pipa. Venga, salgo. Venga, uso de tu habilidad, ¿eh? Le mete un puñetazo, como tú sabes, si quieres. Bien, bien. Ahí. Muy bien. ¿Eh? ¡Azince! ¡Coconoto! ¡Azince! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coconoto! ¡Coconoto! Muy bien. Toma. Eso es. Tranquilamente. Ahí está mi colega. Esto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ven, 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 ven! Que te quiero dar una sorpresa. ¡Ay, esa no es! ¡Esa no es, eh! Con Jailo domino. Con este no. Este Saba... Este Saba no está preparado. ¡Véngale, véngale, véngale ahí! Un puñetazo. ¡Ahora! ¡Ping, ping, ping! ¡Qué caro un pie, tío! Es que le he dado, le he dado a... Ha tardado mucho. Le tiene que dar rápido. ¡Ay, por poco! Venga, Carlos, tío. Enróllate, Carlos. Métete... Te está a su galeta, eh. Métete... ¡Oh! ¿La hierba está todavía ahí? ¿O te ha cogido otra? Ah, te ha cogido otra. Vale, vale. Venga, igual es que acelí a una milla con los botones, pero no lo pasa nada. ¡Uy! ¡No puede ser! Te voy a revintar la cabeza. Primo. Tío, que no me sale con este. No me sale. Puedo tomar. Ah, la mierda. Vale. ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡Ahí! Vetele otro. Está herido otra vez. ¡Ahora, ahora! ¡Ah! ¡Ay! Sí, ahora le coño el rollo. Vamos a tirar una hierba. Venga. ¡Alegremente! ¡Los pies! ¡Me tardo, eh! Vete a cagar la bomba, por favor, por favor. Agüeta, agüeta. ¡Uh! Debalando yo, regula. Es decir, no, pero tú a decremente estás ahí pegando tiros como... ¡No, claro, chiquillo! ¡Oh, qué otra hierba verde! ¡No se ha acabado de crecer dónde va antes! ¡Porque son... ¡Porque producen la bomba! ¡Bombita, bombita! ¿Dónde está la bomba? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, alguien! ¡Mira! ¡Oh, mira, tira, mírala! ¡A la cara, perro! ¡La bomba! ¡Otro! ¡Oh! Tienes que esperar que te ataque. ¡Ay! ¡Pero Dios, pero que me ataque y me muerde! ¡A este no me ataca más, vaya! ¡Ese le acabó el rol! ¡Alto! ¡La bomba la tiene! ¡Qué bomba! ¡Tira para atrás! ¡Da! ¡Ahí! ¡En esa mesa! ¡Qué bomba tengo! ¡No está la bomba! ¡Ya da asco y otra va! ¡No tengo bomba! ¡Abre, abre el inventario! ¡Tengo aquí bomba, todo! ¡Dos bombas! Bueno, vale, con una, con dos tiene bastante. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¡Ay, no te lo voy a decir! ¡Mírame por allí! ¡Ale una vuelta! ¡No tengo más nada, tío! ¡Aquí ya esto ya lo recuerdo todo! ¡Está segura la cosa, ¿no? ¡Mira! ¡La pelvis! ¡Vale! ¡Bueno, pues vámonos! ¡Ale gustar! ¡Ha roto la caída que había en la habitación! ¡Ah, mira, mira! ¡Documento! ¡Vale, bien! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ajato el perdido! ¡Vámonos, caminito de Belén! ¡Eh! ¡A ver, ahí hay algo que pueda tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí en lo alto hay algo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí en lo alto hay algo! ¡¿Qué, qué, qué, qué! ¡Ahí en lo alto hay algo! ¡Ahí en lo alto hay algo! ¡Ahí en lo alto hay algo que pueda! ¡Salimos! ¡Vale, busche! ¡Busche, busche! ¿Tú has combinado... Has combinado la cinta con la grabadora? ¡Otra vez! ¿Has combinado? ¿La quito? ¿Vas a combinarla otra vez? ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! Aquí, si tú no querías que yo cogié el cesto, ¿por qué me vas a hacer agarrar a puta? ¡Eh! Justamente ahí, esa puerta ¡Vete! Y te va a pedir... ¿Qué me va a pedir? La grabadora. Dale la grabadora. Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido. Maldita inútil diplomada en enfermería. Vale, vámonos para la... Pues claro que... Ahí tiene balitas de pistola y de ametralladora. La cogemos. Y una hierba verde que tienes detrás. ¿Esto qué se va a poner a goza más tensa que el tango del falete? ¿No? Como te has dicho tú, ¿no? Que el tango del falete. Esta es nueva, ¿no? No, mi río. ¡Vay! Este... Por este está muerto. Y mira tú cómo... Le han disparado. El zombi no dispara. ¿Este es quién hace? ¿Qué estoy buscando? ¿Mi colega? ¿Qué es lo primero más, no? ¿Eh? Aquí está el computador, el PC. ¡Eh, recoge, recoge! ¡Bien! ¡Hazle que pinta para venir! ¡Hazle a círculo y entra a cinemática! La vacuna la tienes dentro, ¿vale? Lo más hace falta que veas... Leubert Zeyna Zanielbard, 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad. Para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. ¿Por qué? ¿Por qué cayó un monotro limpiado? Todo el sufrimiento de la consita tiene su origen en el arma biológica llamada Virus-T. Dame el palito de boca. Mis jefes, la Corporación Aurela, diseñaron ese virus. Me encargo el móvil. Y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. ¿Qué es lo que ha hecho? No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... El mundo ya me lo robaba. Oye, tengo el móvil en ella. Dios, Jill lo sabía. Y aún así confió en mí. ¿Qué tal lo hizo antes? Jill no sabía. ¿Pues no te ha dicho al principio que tú trabajas para ese? ¿Qué tal lo hizo antes? ¿Te acuerdas? ¿Qué tal lo hizo antes? ¿Qué tal lo hizo antes? Sí. Derecha, ¿estás quieto? El one moment. ¿Estás quieto? Primero voy a hacer pis. Luego voy a jugar con el Magic World. Claro. Después voy a jugar con el Vengadores. Ah, entonces los Vengadores. Olé. En los Vengadores no jugamos. Bueno. A jugar con el Vengador. Y mira. Hoy sí vamos a jugar con el Vengador. Hoy sí vamos a los Vengadores. Ahora que tú lo cargues. Tiene un poco por ciento. Vengadores. No. Vengadores. El Vengador que había aquí. Papá. Tengo. Mito. ¿Qué pasa? ¿A pisar? ¿Cómo tiene el Vengador? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo tiene el Vengador? ¿Los Vengadores o qué? ¿Los Vengadores o qué? ¿Está aquí? Tengo jodido. Ah, mira. ¿Qué? ¿Tiene el Rosero? No. ¿Ah, yo tengo la vacuna? Ya la tiene, ¿no? La grabadora es... Carri. Ah, vale. Dale círculo. Tienes que primero suelta la grabadora y luego equipa y combina las dos hierbas. No, 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 no. Tiene más nada, ¿no? Tiene más puertas de acción y tiene más nada. Papá. Papá. Te, la tengo. Vale, salimos fuera. Equípate. Cuidado. ¿Has visto esta ciudad? No, que va. Yo estoy... Chupilandia estoy yo. Escúchame, a ver qué tiene. Equípate una granada cegada, ¿vale? Invitarse al banquete, ahora una bola. Equípate una gran mosegadora. Pero si el ministro me ha querido que yo me caiga. O sea... Sí, porque me hace falta que guardes las bombas, me hace falta que las guardes. Porque... Combíname antes la hierba. Te da sitio porque... Mi colega quiere que yo te lo compre. Muy bien. Vale. Salimos de la habitación. Y nada más que tengas oportunidad... Sí, ¿qué quiere que haga? La granada cegadora. Este va a salir un gante, te lo digo. Sí. Vale, porque ya bastante tiene ya con los frutos que te he llevado hoy. Granada cegadora y olvídate de... Dejalo ahí, tranquilo. Vale. Pasa de, no la vayas a disparar. Es que tú no quieres que yo... Claro, sí. Es que me lo vas a agradecer, me lo vas a agradecer. Sigue pa'lante. Ve andando hasta que te... Ya te vas a hacer... Y ya será. Y salta ahí corriendo. ¿Por dónde? Para allá. Para eso es, la dirección necesito yo. Para la otra derecha, venga. Y salimos de ahí. ¿Y pa' dónde? De frente. Puerta que hay ahí. Allí hay una puertecita, olvídate de eso. ¿Por qué tienes que... ¿Iquierda? Izquierda, izquierda. ¡Eh, eh, eh! Ahí tienes un poco de granada cegadora, puede ser, y te larga. Puede ser, puede ser. Ah, pero... No gaches de eso por tu padre. Pero por tu padre de irme lo antes. Si te lo llevo diciendo todas las dos partidas. ¡Ay, ay, ay! Vale, esa te ha pillado. Ya está, lárgate. No, no ha pillado. Lárgate, lárgate. No va, para que hay ahí. Mira, mira, ese está buscando lugar. Pásate. Venga, lárgate. Mira, un guantazo le tenía que dar. Parece que lo tenía estudiado ahí. Un guantazo le tenía que dar. Vale, entramos. ¿En dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va el trato? Está allí. Y en su falera, la mitad. Mira, Gigi, que te voy a poner bombeando. Gigi, que te voy a poner bombeando, cariño. A ver, Gigi... Te voy a poner bombeando. Hacía tiempo que no te escuchaban así. Esa barbaridad. Ubicación como se me anda hecho. Vamos, tiene que funcionar. Audearte. Ubicación. Venga, funciona, Jill. Jill funciona. Chufa, chufa, la vida, ahí. Está en bordea, ¿no? No, no, no. Vamos. Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulador. Atención a todos los ciudadanos. A ver, vamos a parar. Me cago. Lleva a mi gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo me cago. Era un K. Mejor que mi equipo. Parece que hay muchos fuera. Wow, se pone a goza tenso otra vez. Eh, eh. Vamos a tirarle de esto, que esto le gusta al personal. ¿Qué pasa? Ay, espera, ahí, ahí. Vamos a una cosa. Vamos a grabarlo, ¿no? ¿Qué? ¿Grabo? Sí, bueno, no hace falta. Pero sí, graba, graba. Grabo, grabo, grabo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos, te voy a dejar libertad. De expresión. De expresión. Te voy a dejar que esta vez haga las cosas a tu manera, ¿vale? Si salen mal, hacemos un croque ahora mismo aquí, digital, y vas a hacer las cosas, como yo te diga, al pelito. De papo. Como yo acostumbro a hacerlo, ¿no? Siguiendo la línea marcada. Haciendo lo que te sale de la punta de la P. Eso es. Hasta entonces, mi colega va a salir ahí con todo lo que tiene, ¿vale? Va a hacer las cositas como él quiera. Chufalo allí a la vida. Como él quiera. Y luego, si la cosa no funciona, si el plan es, tiene pizuras, me hace caso a mí. ¿Sí? Como siempre. Pues venga, dírale. Pero yo ya he grabado. ¿Aquí hay algo? Ahí, bueno, depende. Está vacío. Depende qué. Está en negro este. Ahí tiene una pistola. Ah, no tiene la pistola. Ah, pistola es para allí. Una pistolita que te da. No, aquí hay una. La pistola que te da. Entonces, me voy a cargar primero la bomba. Vale. Esto dice que tiene más este. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos... Tiene que evitar que los zombies estrenen. Ya no te digo más. Vale, 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 vale. Venga, venga. Pues no tardes, jaque. Que tengo que yo un personal que no vea. Jue la metralleta. Venga. Venga. La primera. Hijo de... Ahora vino el bueno. Pues venga. Ay, ay. Calla, calla, calla. Vamos a tener aquí. Ahí. Venga. Venga, hijo de puta. Venga. Venga, ya hambre con el rollo. Ponete aquí. Eh, ¿te acuerdas que antes te dije? No cojas esto que te va a hacer falta. Ahora se hacía falta. Y la metralladora te dije en guarda. Era para eso. Pues toma. Patadita en la boca. Ja, ja. Toma. Te ha faltado el disparar. Ay, a este. Dale. No, así no. Con el cuerpo no. Venga. Continuáis. Y el privacho es chupero. Ey. Toma. Ey, ey, ey. Olé, ahora sí. ¿Por qué no lo hacía? Ey, pues no lo ha dado. Charly. Te ha coño el otro. Charly. Te ha coño el otro. Te ha coño el otro. Venga, hijos de puta. Venga, cabrones. ¡Para. Vale. ¡Eso qué es! Yo estoy a dos. ¡Olé! Eso es para luego. Para luego. Para detonar el muro. Pero antes de llegar a esto. Vas a pasar la cerca ahí. Toma. Bien. Uy Espera, espera, espera Que le estoy cogiendo el rollo Ay, Charlie No invierta el golpe La película Venga, Charlie Eh, Charlie Fúmate un porro, venga Ay, no ve Ole, Spray Ole, Charlie Eh, Espartaco Jejeje Lo penea más, amigo Jeje ¡Hostia! Jeje Eh, Espartaco Él tirando bombita libremente Yo callado Joder, córrate banteras Dentro tiene bomba Toma Espartaco Toma Pues mi colega Pues mi primo Mira, mira lo Dale, no lo he Métete algo Métete algo que te habéis dado el listo seguro Mi colega ahí Como se lo estamos a subir Tío, viejo Dale Dale Se me ha fallado El golpe Dentro de la habitación tiene una pila Y granada Otra vez traí por tío ese Dale Tiene ahí Dentro de la habitación tiene bomba Dea ese, dea los, vete por las bombas Toma Se lo tengo que matar Casi lo tenemos Pues si, venga, que estamos bien Que yo también Venga Venga, machote Vamos ahí Vamos ahí Venga, Carlos Carlos Ah, el otro botón, el otro botón Ya, este, este no dispara ¿Qué le pasa? Pero acúchame Todavía ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eh, me salió la cabeza, Carlos Dale Tira para la habitación Ah, ya En la habitación ¿Qué habitación? La habitación que te ha salido el jante Allí Ah, vale Ahí 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 en la caída Tiene una pila bomba Un compadre Un otro que te ha caído ¿Un otro compadre? Está ahí te hacen por ahí Y la luz Y la luz está ahí La que tiene que encender Que enciende la luz Vale, ya lo ha encendido Coge la bomba Toma Yerba verde No, ve, Carlos La X La chimiela, Carlos Vamos Vamos, Carlos Chúfate Venga, Carlos Dale a la X Dale a la X, Carlos ¡Carlos! Dale a la X Ahí está Vamos Toma ¡Ay, golpe de gracia! Otra vez Otra vez Te ha cogido Qué más nervioso Que va pura Siva, tío Tiene una bomba ahí Ahí, a la que salga ¡Oh! ¡Ole, mi colega que ha hecho el piso! ¡Otro, ma' Me cago en la puta, eh! Esto va a contagiar a un mal Tú no te has quitado para tirar la bomba Tú para qué Que no sé dónde está la bomba Ahora sí la ha visto ¡Ahí! ¡Pum! Va a pegar el reflejo No pasa nada Tírale otro Tírale otro ¡Era! ¡Coño! Ahí Venga ¡Eh! ¡Pero! ¡Taco! Allí Vale Ahora solo queda limpiar ¡Eh! ¡Ha agachado, tío! ¡Pero a tres! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Tira la bomba ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¿Mata qué? ¡No espera! ¡Me lo voy a dar! ¡Toma ya! ¡Mata qué! ¡Pum! ¡Cógete la riñonera que está adentro! ¡A favor, anda! ¡Ay! ¡Me va a matar a mi colega con un infarto! ¡Pum! ¡Cómo lo he subido! ¡Viene el bolito! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Que viene más este! ¡Aguanta! ¡Eso tiene que aguantar! ¡Echa un paso! ¡Echa un paso! ¡Eso no sé cómo coño va a salir de ahí! ¡Madre mía! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta, Messi! Pon la C4! ¡Bien, bien! ¡Qué hago! ¡Usa! ¡Aquí no! ¡La C4! ¡La C4! ¡Esta no es! ¡El cuchillo no! ¡El cuchillo no! ¡Eso! ¡Usa! ¡Y ahora aguanta! ¡Aguanta! ¡Eh! ¡Carlo! ¡Aguanta ahí! ¡Se pone todo lo que pilláis! ¡Veintinueve segundos! ¡Eh! 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 ¡Aguanta la explosión, Carlos! ¡Carlo! ¡Lárgate de ahí! ¡Eso es! ¡Tírale lo que tengas! ¡Pomba, cegadora, lo que pille! ¡No! ¡Ah! ¡Cegadora tiene una! ¡Te va a dar algunos minutillos! ¡Ahí! ¡Ah, está duro! ¡Dispárale! ¡Dispárale a la corriente! ¡Pero no te escondas! ¡No! ¡Ole, bomba! ¡Ole! ¡Es que vaya a coger cosas! ¡Ole, ole, mi primo! ¡Ahí! ¡Venga, Carlos! ¡Que eres más lento! ¡Venga, la X! ¡La X! ¡La X! ¡Tira, bomba ahí! ¡Carlo! ¡Va como un pose! ¡Ay, ay! ¡Mira, que van a entrar, tío! ¡Van a entrar, polla! ¡Tira! ¡Voy! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mi amigo Carlos! ¡Ole, Carlos! ¡Bueno, lo habéis visto todo el mundo! ¡Ole, Carlos! ¡Mi colega ha pasado esto de puto milagro! Y al final tiene que ayudar con las pescas. ¿El qué? ¿Y no has hecho nada, tú? ¡No, no te he dicho que recobar las pescas! ¡Tú lo acabas de ponerme nervioso! ¡Enciende la luz! ¡Si no, tú no te vas a notar! ¡No! ¡Venga, va! ¡Tú me has liado ahí! ¡Sí, me has liado! ¡Y de coña! ¡Y de coña! ¡Oh! ¡Ya lo se acabó! ¡Oh, señor! ¡El Carlos! ¡Voy para allá! ¡Venga! ¡Depistando a la gente! ¡Cómo no he trabajado yo esto! ¡Cómo no he trabajado bien! ¡La vacuna funciona! ¡Claro! ¡Con lo que ha trabajado yo bien! ¡Qué lío, pues! ¿Vas a algún sitio? ¡Ya lo creo! ¿Pero qué vas a hacer? ¡La ciudad va a pasar por el microondas! ¡Vamos, tío! ¡Llama al gobierno! ¡Diles que tenemos la cura! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Ahora pasa si iba a dar algo, iba a llamar a Ardeste, a Ardeste, a Ardeste, a Ardeste 61. ¡Y va a dar un infarto ahí! ¿Pero qué ha pasado con esta gente? ¡Me lo he terminado! ¿Pero tú no vas a ser sincero y vas a decir que tu colega te ha puesto tañanao el camino? ¡Pero tú has visto ahí la técnica mía! ¡Pero qué técnica! ¡Si ha gastado todas las bombas como si fueran caramelos! ¡Y la bomba! ¡Al golpe! ¡Jajajaja! ¡Lo he confundido! ¿Y tú ya tenías, 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 ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo dices? ¿Lo tenías todo fríamente calculado desde el primer momento? Bueno, fríamente no, pero vaya, estaba todo ahí, todo preparado. ¿Lo has visto tú? ¿O qué es eso yo? Es de, es fenómeno. A puñetazo. Ahí está tú, ahí está tú. ¿Tú has flipado cuando has visto que le he pegado tres cartas? Yo estoy flipándolo todavía, porque eso no, esto es así, con los guantazos eres un crack. ¿No es tres cartas que le he metido al motro que le dices tú, ¿por dónde ha pasado al tres? ¿Dónde pasa, Carlos? No, 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 no. No, 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 no. ¡Te pego un tiro! Buscamos la cura por lo menos, ¿no? Ahí ya no había... ¿Cómo que? Ata que si, hombre, tú me atas, me amarron de cebo, a buscar la... Mi colega, el tiro, lo más fácil. Hombre, está claro. Qué dolor. 30 años de amistad. Ahí tiene la pistola. ¡Ole, la X, la X, la X! Esa pistola no vale para nada. Esa pistola es la que tú disparas y pegas tres tiras con c-quillo. Yo, para eso, me quedo con la que tengo. Pero bueno, tú mismo. Pero está tan sula. Es que además, sí, pero la que tú tienes, tiene la mirilla, tiene todo eso, y es que no te hace falta, oye. Bueno, pues venga, la veamos. Eso sí, la munición, sí. Bueno, no hace falta. No guardo, no guardo. No guarda, porque vamos a hacer todo. ¿Por dónde vamos? Pues a hacer todos los circuitos. A ver cómo andas despacio, ahora cuando pueda. Despacio. Buenos días, cielo. Tiene que hacer la cinemática. Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo. El puro pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Bart guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo él solo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Ya. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. Y yo. Por favor. Vale, ¿ahí hay una cámara amarilla? Pues claro que no. Morenito. No, por ahí no hay nada. El detrás tiene una cámara amarilla. ¿Dónde está? Allí. Ahí la ves. No. Pues sal de ahí. Derecha. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Pégale un... Esto es munición de pistola. Entramos y tienes munición de pistola aquí a tú. Ah, ¿no tienes? Hierba. Munición de pistola. Tienes que tener en el sillón que tiene ahí. Déjala y déjala. Y después lo meto a hacer parte. En el sillón no hay nada. Pues debe de haber munición de pistola. O sea, ¿la ha llevado a alguien? Oye. Ahí tiene... Ahí tiene... ¿Está muerto o qué? No lo sé, tío. No lo sé. Ah, espérate. ¿Llevan la ganzúa? No. O a por ella. O qué, tío. Menos más que me ha guardado. Si no, vamos a hacer todo el camino para ir para nada. Estoy bien. Y vamos a tener que soltar cosas, el cuchillo. ¿Cuchillo? Ya, ya. O el cuchillo o suéltate. Sí, vas a soltar el cuchillo. No te va a hacer parte. Y yo la tío voy a soltar, mira. Esto... ¿Cómo estoy de hierba ahí? Por fuera. Oye, no, de porro. Sí, por limpia, limpia todo lo que pille. El cuchillo y una de pistola, la de 40, la puedes dejar ahí a parcailla. Sí, porque la de escopeta, ¿no? Las minas también las puede soltar, no te va a hacer... Bueno, espérate. Las minas... Si quieres, las minas si quieres, las puedes... Vaya a hacer que me pase cualquier cosa. Pero la equipa, la que tiene la India. Sí, no voy a... Las minas... Las minas... No, no, tiene las minas puestas. Descarga. Mira, 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 pum, 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 pum. ¿Cómo andamos de fin? Bueno, es que era... No, es que era Nissan quería... La 1. Tres sitios. Hay sitios, esa está perfecta, ¿eh? Vamos con la ganzúa. La ganzúa. Han llegado mis champán. Perfecto. ¿Ya el tuve llegado? Sí. Pues de verde. Si quieres cogerte la hierba, te la puedes coger. Ah, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Las pistolas que me da mi cosa de aislar a la mesa. La va a acuilar porque la hay en el baño. Vaya a ser que se la cua un niño. Es que no me gusta a mí. Es el gozo que está por ahí. Está bien. ¿Vale? Eso es aceptable. ¿Vas a grabar? Sí. Te lo digo no por nada, sino porque te lo has reubicado todo. Sí, sí, sí. Si te matan, sales con tuya... Ahí no, hija. Aquí. Aquí la maquinita. Hombre, si guardo la máquina en el baú, sí podría. Te lo lleva el cigarrillo. jaja jaja no me gusta mucho coche que no veas me están dejando locos me están dejando locos que no veas pues las de estos loco que no me de loco bueno pílala despacito cuidadito ahí está hay fenómenos Pero, son coches que nadie está montado, ¿eh? Es que tú me vuelo, ¿o qué? ¿Cómo? ¡Oh! Al otro. Consigue esas dos cosas. Bien. Vámonos. No vaya muy bien, ¿no? Ah, enfermera. ¡Hostia, dígale! ¡Mira, mira! Al suelo. ¡Ah, le hice la cazada de la cazada! ¡Al suelo! Están muertos, Nito. Vale, es por si alas, tío. Vamos a buscar la Magnum. ¿Quieren la Magnum? Pero tal, no te va a servir mucho, pero... Bueno, la Magnum era... Está en la caja esa que hay ahí. ¿Cómo llegamos a la caja esa que hay ahí? Ah, volando más fuerte de una bolaera, ¿no? Hay que subir arriba. Hay dos ventanas rotas. Pues hay que tirarse por una de ellas. Porque... Tira para adelante, ¿no? Calla. En esa habitación, te lo echaban a fan y el bar. No sé si hay... Abre. ¡Obe! ¡Hola, mi colega! Espérate. A ver si tengo algo para ti. La escopeta, la escopeta. O la escopeta o la mina. Pero a la mina se la pone... ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, figura? No te lo digo ya tú, toda la tarde con él, está ahí. Me va, muero. Eh, ábrete ahí. Ábrete la taquilla. Te hago todo cálculado, monstruo. Venga, abre ahí. Ay, qué bien, qué bonito. Granada explosiva, también. Ah, de hecho, podemos traer algo, ¿no? Subimos por ahí, por esa puerta de frente. No, por ahí. Ahí también vale, ¿no? No, tío. Necesito que entres. Tienes que entrar a la otra zona, por ahí no puedes acceder. No. Mira, entra si quieres y mira la ventana por la que tienes que tirarte, papá. Mira para arriba. Vale, por la primera ventana. Exactamente. Nosotros hemos entrado con Carlos y te tiras por otra. Bueno, ahora para dónde entonces. Vamos arriba. No, tío, eso para arriba. Vamos a la segunda planta. Bueno. Y pate la escopeta por lo que pueda ocurrir, que no me acuerdo lo que viene. No, no te acuerdo, no. Te lo juro por mi madre, que no sé si ahora tiene o no tiene. Sé que el muerto ese está muerto, porque te la has matado antes. A ver, a ver si por ahí... Ah, ya me acuerdo por dónde haces tú esa ventana. ¿Dónde? Pasa por la puerta esa. Ese está seco. Está bueno, ¿no? Está bueno. Tienes que entrar a tu izquierda y pasar por debajo de... Exactamente. No, pues yo me volví loco buscando... Yo no, mira. ¿Cómo es? Y ahí tienes la... Mira a ver si hay algo por alrededor, que no lo creo. Pues tírate por ahí. Ahí te sale un antes, pero como tú no andamos para allá, lo mismo no... Y ahora busca por ahí que tienes que tener maletín y otra cosa más. Es que me acabo de acordar ahora mismo, tío. ¡Ale! Una Lighting... Sí, pero... No tiene sitio. No tenemos sitio. Vamos con una solución hecha. Pero esa... Es que esa pistola no tiene bala, tío. Ya está, ya ha hecho sitio. No tengo bala. Ocho. Tengo. Arsenal de Kendo. A ver si... Tenía otra cosa ahí. Mírate por ahí. Salta por ahí. Y mira a ver si hay algo que no lo sé. Echate un vistazo por todos lados. Ahí. Si quieres cogerlo, tienes que... ¿Puedes saltar? Si quieres cogerlo, que no sé lo que es. ¿Qué es? Que no es nada, que eso pasa hasta el otro lado. Ah, vale. Salimos por ahí. Salimos por la puerta. ¿Vas a coger las toquillas? ¿Quieres abrir las toquillas? ¿Dónde? ¿Arriba? Dispición, arriba. Venga, vamos. Tienes que ir. ¿Te acuerdas dónde metiste la llave? No. ¿Qué te salió antes la primera vez? ¿Querés? No te acuerdas. Pues yo te voy a decir dónde es. Sales por esa puerta, la de la izquierda. Vale, donde te rodeo. Sigue por ahí. Sí, sí, de frente, de frente. La puerta de frente. Ahí está la taquilla. Una taquilla ahí, ¿vale? Y mira a ver si tiene a alguien vivo. Es lo que tiene. Ya no tiene más nada. No, mierda, ahí no es. Sí, sí. Ahí hay otra taquilla. Tiene para allá. Esta por la puerta aquella. Ahí no te va a salir nada, ¿vale? Vale. Abre la puerta donde... Y justamente cuando abre la puerta, de frente tiene el candado. Y ya está. Ya te has terminado ahí. A ver qué es lo que tiene ahí. Sí, sí, no lleva. Munición de mano. Bueno, pero no puedes meterla. ¿Vas a descartar la hierba? No voy a descartar la hierba. No te debo usarla porque estás llena. Estás llena. Tienes que descartarla. No tienes más cojones que tirarla. Bueno, venga. Que... No vuelve a ocurrir. Esquípate la Marnon y la usa. A eso voy. Vale, salimos por la puerta que tenemos ahí. Mismo. Y vamos a ir... Pues esta, ¿no? Sí. Bueno, esa mismo, da igual. Ya me da lo mismo una que la otra. Y vamos a ir ahora en busca de la última taquilla. ¿Dónde? Abre esa puerta. Sal de la habitación. Esa no, por ahí no. Por ahí no. La puerta está aquí. Allí. Vale. La otra puerta, una puerta doble que tienes. Me parece que está aquí. Pasa. Este lo he matado yo, ¿no? Sí. La puerta doble debe de CESA. No. Este. No. No saltes por ahí. La puerta doble estaba... Mataba al perro. Allá. Para allá. Esa puerta tiene que ser. Esa puerta tiene que ser. Exactamente. Y la taquilla está a la izquierda. Ahí tenemos... Ya sabes, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Hay una pelea con tu taquilla. La que tú tienes que abrir. Ahí la tienes. Ah, vamos a probar esto a ver cómo es. Me mola. Cárgala. Vale. Alguien más ahí por aquí. Hay otro. Ahí lo tiene. Ah, espera. ¡Move! ¡Olé! Está hecho la cabeza. Está hecho las rayas en medio, león. Ya está. Ya no tenemos nada más que hacer ahí. A ver si te puedes coger lo que sea que tengáis. Que no sé lo que es. Bien. ¡Olé! Tiene otro. Aquí tiene otro muchacho. A ver. ¿Se quiere que lo peines? Ah, espérate. ¡Toma! ¡Ostros! Tenía los dientes. Tenía los dientes más feos. Salimos de ahí. Espera, espera. Eso es. Salimos otra vez de derecha. Puerta para afuera. ¿Ves cómo le ha puesto la cara? Ahora entra en la puerta de la izquierda, de la derecha esa. Que hay un baúl. Pero yo lo que pretendo es si hay armamento para ti. Que Carlos lo acorde todo. Porque Carlos, tío, no grabe ni nada. Mira a ver si hay algo. El baúl. Lo que yo tenga. El baúl este es mío. Vale. Sí, sí. Yo sé que es tuyo. Pero lo que yo tengo aquí. Lo que pretendo es. ¿Qué pretende? A ver si hay alguna pistolita o algún lo que sea. Así que yo, el baúl mío, lo que yo tenga en el baúl. Si yo tengo en el baúl cosas. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo eso. ¿Dónde puso eso? ¿El nombre de la calle cuál es? A ver, calle Kulam. Kulamro. Es Kulamro. Calle Pastor Curián. ¿Qué es? Pastor. Esta es la que está aquí abajo. Julián. Kuliambro. Julián Bro. Con R. Kuliambro. Kuri. Kuri. Ámburo. Sí, esa es la calle sin salida. La va a llevar aquí abajo. Vale. Mi padre, que se ha caído por un barranco. O sea, hay que incidiarme ahí. ¿Que se ha caído por un barranco? Claro. Va a la montaña, se habrá caído. Hombre, claro. No puede caerse por un barranco en el área. Tiene que ser en el monte. Por un barranco. Madre mía. No puede caerse por un barranco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llévatelos para allá. Y que revientas. Claro. Es una bomba de proximidad. Ellos te van a seguir. Ahí. Ahí. Bueno. Recuerda lo que sea. Pólvora que de calidad. mezcla la pólvora con esa. Con la de calidad que te hace. Bueno. Cuando te mates, todas las lechas. A tomar por culo todo. Muy bien. Vale. Pólvora de calidad con pólvora normal. Pólvora y pólvora de calidad. No, pero esa no. Porque te hace cartucho de bala. Prefiero dejar esa. Con vino. Con la de grande. Con esa. Esto lo combino con este, muy bien, no puedo, no me digas, arriba, esto sí, ya está, y ya tiene la de las foguitos negros, la llevas a full full equipe, vale, cogemos el fusible que está, busca el upo de club, ahí la tiene, y cogemos el fusible, muy bien, y nos vamos ahora, venga, hay alguien más para ponerse aquí en esta milla, ay, me cago un toque, la negra, no me lo has esperado, la negra, no me lo has esperado, Toma, por ahí hay más este, eso te veo, yo lo escucho, tú no, tú no nos haces falta, no ves, si te escuchas, aquí estás, hambre, tú yo mojo para que venga a dar a veces yo ahí, subimos, uh, metete, ensúfate a la vida, no, bueno, no importa, no ves como te escuchas personas por ahí, tenemos aquí ni más nadie, tenemos yermita, aquí está, ole, pues tira, tira, tira la bórbora, tiene un montón de esas en el baú, ah, no, que son los niños, tío, y yo creí que eran visos de estos, no, no, bueno, y te la metes de cabeza, vale, vámonos, subimos calera, menos mal que yo he venido a BH, el pescadito, el pescadito, el pescadito, tal vez ha tenido el pescadito, tú estás tranquilo ahí para adelante, venga, vamos hacia la puerta para el final, ve dirección el baú, ¿vale? para el baú, por aquí, sí, ahí vas a guardar y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? y luego ya entramos en la fase fina del juego, por ahí, por esta de esta, y grabamos y acabamos el directito que tenemos que ir por el rollo, y luego continuamos que ya, te queda, te juego media hora, no te quemas, 30, 40 minutos te quedas, más no te va a quedar, y guardamos y, ole, ya lo veamos aquí, ya venimos esta tarde, con esta tarde, después de comer, venimos al rollo patateri de mi colegui, así que, os decimos adiós, gracias por estar por aquí, y todo el que nos vaya a ver en adelante, el que no hemos estado mucho a este, pero a lo mejor, más adelante, sí, ¿verdad cabeza? Bueno, eso está hecho, bueno, adiós, 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 adiós. 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 Adiós.